En tu Palabra confiamos. Mente, Voluntad y Corazón. Evangelio y Homilía del Día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adulteras, ¿tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Feliz lunes, queridos hermanos. Buen inicio de semana en esta cuarentena, en esta situación en la que nos encontramos, que vamos caminando poco a poco en estas circunstancias. Hoy tenemos a uno que abogue ante el Padre. Hoy también el Evangelio nos da un hermoso mensaje cuando a veces nos creemos muy justos y creemos precisamente ser jueces de los demás y creernos santos y pulcros. En el libro de Job, si recordáis, Lucifer tiene un lugar en la corte de Dios, el del Satán, que significa acusador, fiscal. Así lo llama también el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis 12 aparece, ¿no? El acusador de nuestros hermanos. Satanás le recuerda a Dios nuestros pecados, reclamando nuestra condena. Y nos lo recuerda también a nosotros, queridos, quitándonos la paz, quitándote la paz, ya sea en vuestro hogar, durante esta cuarentena, durante este tiempo o cuando estéis trabajando en un futuro, quitándonos la paz y haciéndonos creer que somos indignos del favor de Dios. ¿Cuántas almas atormentadas por culpa de escrúpulos inútiles? Entonces, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. A pedrear las adúlteras. ¿Tú qué dices? Con estas palabras los fariseos dejaban claro a quién servían. Al acusador. Habían formalizado sobre la marcha un juicio rápido y se apresuraron a ocupar el asiento del fiscal. Yo ahora que estoy estudiando derecho me acuerdo pues de esos dos juicios, ¿no? El juicio ordinario, el juicio verbal, ¿no? El juicio más rápido. Quieren hacer el juicio verbal, un juicio rápido. Querían apresurar a ocupar el asiento de fiscal esta gente. Ahora querían saber qué asiento ocuparía el señor. Pero Jesús dejó vacío el estrado del juez. El juicio no será rápido porque aún no ha llegado la hora. Todavía es tiempo de misericordia. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Jesús ocupó el asiento de abogado. Jesús ocupó el asiento del abogado y recuso al fiscal. Ha venido a salvar al hombre, no a juzgarlo. Dime una cosa ante los pecados ajenos. Cuando tú te enteras de algún pecado ajeno, de alguna dificultad de alguna otra persona o de algún defecto de alguna persona, compañero, amigo de trabajo o familiar, ¿qué asiento ocupas? ¿El de juez o el de abogado? Reflexionemos. ¡Feliz día!